¡Qué buen fin de semana! Cuando Dios nos habla, debemos de estar atentos a responder en obediencia. La obediencia va a ser necesaria para nosotros poder ver los diseños de Dios en nuestras vidas plasmadas. La obediencia va a ser necesaria para ver los deseos y diseños de Dios en nuestras vidas. Obediencia no tiene que ver con ministerio. Yo no sé por qué la mayoría de las personas piensan que están en un proceso para poder hacer un ministerio. Como si nuestra vida se tratara de estructuras. No terminamos entonces de disfrutar lo que Dios nos ha dado. Porque siempre estamos expectando que nuestro tiempo es de preparación para algo diferente. Nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual no es ministerio. Nuestra relación con Dios tiene que ver con un proceso de formación en nuestras vidas. Para manifestar los deseos de Dios. Y este fin de semana estamos hablando sobre altares. No habíamos en Arde hablado de altares porque no era el tiempo. Y yo estaba esperando una palabra, un diseño muy concreto, como con las diferentes series. Y como el diseño no me llegó, no me ha llegado todavía. Y me pareció muy oportuno utilizarlo para la conferencia. Yo no sé usted, pero cuando yo hago algo para Dios, lo hago en grande. Siempre tengo la expectativa y la esperanza para Dios. Va a impactar corazones. Va a impactar ciudades. Va a impactar naciones. Va a impactar congregaciones. Va a impactar matrimonios. Va a impactar a nuestros hijos. Porque todo lo que hacemos para Dios. Lo tenemos que hacer con esa expectativa. Si tiene para anotar, aproveche porque sé que Dios me dio una porción para esta noche. Y va a poder irse bien edificado. Y va a crecer espiritualmente. Definitivamente no vengo a impresionar a nadie. Yo definitivamente estoy convencido que no soy el mejor predicador. No es falta de humildad o falta de identidad. Simplemente Dios me ha dado la oportunidad de ser su voz de una manera simple y sencilla. Pero Dios me ha dado la oportunidad de ser su voz simplemente y únicamente. Porque creo que uno de mis principales propósitos como hombre de Dios Es inspirar a otros. Si ese peladito pudo. Yo voy a poder. Si él lo logró. Yo voy a lograrlo. Y quiero honrar la palabra que me precedió durante estas sesiones. I want to honor the word that came before me in these sessions. Es impresionante compartir con personas que realmente admiro y no lo digo como protocolo. A David Triviño lo conozco hace muchos años. Y siempre hemos podido ver el corazón del adorador. Y la humildad con la que se acerca. Él porta algo muy grande de Dios. Pero siempre está dispuesto a escuchar. Pero él siempre está dispuesto a escuchar. Y eso no se ve hoy en día. Y esto no vemos mucho hoy en día. La mayoría de ministros y los ministerios que pueden tocar naciones. Muchos ministros y ministros que atreven a las naciones. Solo quieren decir lo que Dios está haciendo con ellos. Solo quieren decir lo que Dios está haciendo con ellos. Pero no todos quieren saber lo que Dios está haciendo con otras personas. Pero no todos quieren saber lo que Dios está haciendo con otras personas. Si ves, es esa persona que solo sabe hablar de sí misma. Entonces nunca puede escuchar de Dios. No es el caso de David. Es un hombre que no solo habla de parte de Dios. Sino que también sabe escuchar de Dios. Mire, yo puedo tener muchos defectos. Pero tengo también mis habilidades. Y una de mis habilidades Es que yo puedo identificar donde hay potencial. Aunque alguien sienta que no tiene nada para dar. Dios me permite por gracia ver en donde es útil. Porque ser útil para Dios no tiene que ver necesariamente con estar en la plataforma. Porque ser útil para Dios no tiene necesariamente con estar en la plataforma. De hecho creo que la plataforma termina corrompiendo a muchos. Y no les permite crecer en algo genuino que Dios quiera hacer con ellos. Pero pensando en esas habilidades que Dios me dio. Yo puedo ver. Me siento muy honrado de poder predicar en compañía de Pastor Gio Castro. De Pastor Einstein. Una de mis habilidades es que yo puedo reconocer que ellos son ya un referente de adoración. Definitivamente si hubiera convocado en esta conferencia a mi amigo y hermano Marcos Brunet. No cabríamos en este lugar. Porque las personas por más que él tiene una buena intención de enseñar correctamente. Las personas fácilmente empiezan a levantar ídolos. Y empiezan a llamar a los organizadores de las conferencias. Y empiezan a llamar a los organizadores de estos eventos. ¿A qué horas va a predicar él? Es que solo tengo una hora y media. Y quiero que sea cuando él predica. Yo creo que A-Life Conference. No va a pretender nunca colocar la imagen de un famoso. Son amigos. Son hermanos. Pudiéramos traerlos. Si Dios dice los traemos. Pero las personas que se van a convocar estos días cada año. Van a ser personas sedientas. Hambrientas. Buscadores de Dios. Que van a aprender a discernir dónde está el mover. Y ahí es donde van a querer estar. Y yo quiero profetizar sobre la vida de Gio. Y declarar que las puertas se han abierto. Se han abierto las puertas. Tú ni siquiera las estás tocando. Pero la puerta se abrió. Porque esta generación necesita referentes. Y estamos buscando en la gente que es famosa. Cuando hay rostros que no son conocidos para nosotros. Pero para Dios son demasiado reconocidos. Si yo hiciera una conferencia de adoración. Yo definitivamente invitaría a Gio Castro. Yo invitaría a Gio Castro. Y es redondear. Redundar. No sé esa palabra cómo se dirá en inglés. Sería una redundancia. Dar vueltas en el mismo lugar. Pensar en no invitar a Pastor Einstein Tananta. Cuando tienen un torrente de adoración. Algo que no se puede contener. Algo que no se puede contener. Así que les honro como hombres de Dios. Y si el Señor no me ponía a predicar esta tarde. Entonces con ustedes tres la cosa iba a estar un poco oscurita. Y trajo aquí para que sea un cafecito con leche. Porque yo sí tengo leche. Yo soy pura leche. Pura leche. Pura leche. Altar. Algunos conceptos para usted van a sonar similares. Para otros van a ser novedosos. Para otros simplemente van a ser para refrescar cosas. Pero esto es para preparar el camino. Para escuchar lo que Dios nos va a hablar. Pero esto es para preparar el camino. Para que Dios nos pueda hablar más. Altar es una piedra o un lugar elevado. An altar is a rock, an elevated place. Donde se celebran actos espirituales al Dios vivo. Where spiritual acts are celebrated to the living God. Un altar también puede ser un lugar donde se presentan ofrendas o sacrificios. An altar can also be a place where you present offerings and sacrifices. Algo que me llama la atención es que en el Antiguo Testamento 396 veces se menciona la palabra altar. Algo que me llama la atención es que en el Antiguo Testamento el nombre altar es mencionado 396 veces. El altar entonces se hace con materiales siempre que son fabricados por Dios. An altar is always made with materials that are made by man. Se tiene que hacer con piedras. They need to be done made with rocks. Por eso fue que cuando el pueblo de Dios estuvo en el desierto. That's why when the people of God were in the desert. En un desierto no se encuentran piedras. In the desert you don't find rocks. Hay arena. There is sand. Pero tenían que levantar altares. Y ellos tuvieron que tomar sus espadas. Y ellos tuvieron que tomar sus espadas. Que eran de materiales fabricados por Dios. Y presentarlas como plataforma para poder levantar esos altares. En el Sinaí el altar fue de madera y de piedras preciosas. Porque un altar siempre nos tiene que costar. En este tiempo esta generación no quiere invertir. Todo lo queremos regalado. Todo lo queremos gratis. Pastor, ¿cuándo van a traer el CD de Avalide? Para que me regalen cuatro o cinco. So that you can give me four or five. Porque yo quiero compartirlo en mi trabajo. Because I want to share it in my work. Yo estoy dispuesto a regalarlo. I'm willing to give. Pero tú lo pagas. But you have to pay for it. Un altar nos cuesta mucho. An altar costs us a lot. Vemos también en el libro de Éxodo que se habla de derribar altares paganos. An exodus we see of taking down pagan altars. Nos venían enseñando sobre esto. They've already spoke to us about this. Porque algunas veces hay estatuas o imágenes. Because sometimes they're statues or images. Y Dios nos invita o nos lleva a derribar esos altares. And God invites us and takes us to take down these altars. Preparence. Profundicémonos. Profundicemos un poco más. Let's go deeper. El verbo se deriva. La palabra altar se deriva del verbo hebreo sabak. The altar comes from the verb, the Hebrew verb, sabak. El cual significa matar para comer o matar para sacrificar. And this means to kill to eat or to kill to sacrifice. En sus derivados, la palabra altar habla de un sacrificio que establece una comunión entre el hombre y Dios. And the derivative of this word is the sacrifice that establishes communion between God and those who eat the sacrifice. Eat of the sacrifice. Hay un sacrificio. There's a sacrifice. Y muchas veces se come de ese sacrificio. And many times they eat of the sacrifice. Simplemente para colocar un fundamento. Simply just to leave a foundation. Para construir la palabra. To build the word. Que Dios quiere hablarnos a nosotros. That God wants to speak to us. Salmos 22. Salmos 22. Versículo 3 al 5. Yo lo voy a compartir de la nueva versión internacional. I'm going to share from the NIV version. Si usted prefiere inglés puede leerlo en la pantalla. If you'd like to, you could read it up there. Pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres y confiaron, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. Salmos 22 del 3 al 5. Salmos 22, 2 through 3. 3 through 5. Vemos en este salmo como podemos encontrar una transición del sufrimiento al gozo. We can see in this psalm a transition from suffering to joy. Del rechazo a la confianza. From rejection to trust. Es como que el salmista durante este salmo entra en un estado de fe. It's as if this psalmist came into a state of faith. En una convicción de fe. In a conviction of faith. En ese lugar, él anhela el gobierno de Dios. In this place, he desires the government of God. Entonces, cuando vemos al salmista que comienza proclamando su santidad. So when we see the psalmist proclaim his holiness. Él está anunciando lo que realmente sabe que es Dios. He's announcing what really he knows is God. Y está diciendo, tú eres santo. He's saying, you are holy. Tú eres digno. You are worthy. Él está declarando que está separado de todas, que está separado por su imperfección de todas las limitaciones que él mismo le pone a Dios. He's saying that he's separated because of his limitations from the things that God has. Por sus imperfecciones. Because of his imperfections. Por su forma natural de ser. Pero está declarando que Dios es puro. Que él está libre de contaminación. That he's free from contamination. Y entonces, ahí es cuando la esencia de Dios comienza a envolverlo. And that's where the essence of God starts to surround him. Estamos hablando de adoración. We're talking about worship. Entonces, parte de un corazón. And part of a heart. Que proclama quién es él. That proclaims who he is. Y hace memoria de lo que los padres confiaron. De en quién los padres confiaron. And to bring the memory of those of who their parents trusted in. Él anuncia la santidad. He announces the holiness. Y entonces puede encontrarse con su radiante gloria. And so then he can find himself with his radiant glory. Algo muy importante para destacar aquí. Es que la santidad de Dios no es un atributo. La santidad de Dios es su esencia. Nosotros tenemos que aprender a alabar a Dios por quien él es. Para que usted tenga acceso a él, usted tiene que conocerlo. Usted no puede venir con palabras para intentar convencerlo. Pero él sabe si usted lo conoce o no. Entonces cuando usted proclama su santidad. Él abre su puerta. Él nos permite entrar. Podemos adorarlo a él. Entonces él está siempre presente cuando el pueblo lo alaba. Cuando usted está adorando a Dios, no está perdiendo el tiempo. Siempre está construyendo algo. Siempre está haciendo algo por su generación. Está dando gracias por lo vivido. Está dando gracias por lo que está viviendo. Y también está dando gracias por lo que va a vivir. Reflexiona en eso. Estoy construyendo algo. Vamos para un lugar. Qué bueno entender que cuando adoramos a Dios, él nos envuelve. Me impacta mucho que en este salmo. Se hace memoria de la fe de los padres. ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Hombres o mujeres? ¿Madre o padre? ¿Cuántos que no lo son saben que van a ser? Levanten la mano. Empiecen a declarar eso. ¿Saben algo? Que me carga muchísimo. Las generaciones del mañana dependen de nuestra fidelidad en el presente. Las generaciones del mañana dependen de nuestra fidelidad del presente. Qué gran compromiso porque tenemos que enseñarle a nuestros hijos acerca de Dios. Debemos enseñarle a nuestros hijos acerca de quién es Dios. No podemos obligarlos. We can't obligate them. Nadie puede obligar. Ojalá la conversión de mis hijos o la entrega de mis hijos dependiera de mí. Sería sencillo. Pero solo el Espíritu Santo puede convencer a alguien. Pero solo el Espíritu Santo puede convencer a alguien. Pero nuestra fidelidad crea un compromiso. Es como un sello de seguridad. Nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos. Y ellos enseñarán a sus hijos. Porque Dios es un Dios generacional, de generaciones. No hablarle de Dios a nuestros hijos comienza a romper cadenas. Cuando hablamos con Dios a nuestros hijos comienza a romper cadenas. Se rompe el lazo. El enlace. Se rompe ese enlace. Nosotros necesitamos hablar con ellos. Enseñarles a ellos. Tenemos que hablar con ellos. Enseñarles a ellos. Tener conversaciones con ellos. Tener conversaciones con ellos. Y también tenemos que aprender a ver a nuestros hijos como Dios los ve. Es muy importante eso. Porque crecimos en medio de una generación que no creyó en nosotros. Padres espirituales que no reconocieron el tesoro de sus hijos. Entonces se está perdiendo una generación. Y no. Y no podemos entonces perder más tiempo. And we can't lose any more time. Necesitamos ganar tiempo. We need to gain time. Estamos viviendo en un tiempo muy peligroso, muy difícil. We're living in a dangerous and hard time. Necesitamos ser muy certeros con la generación que va a ser. And we need to be very exact with the generation that we're raising. We need to see our children how God sees our children. We need to ask God that our leaders and our spiritual parents see us as God sees us. Y tenemos entonces que ser fieles a las oportunidades que se nos presentan. And so we need to be faithful with the opportunities that come into our lives. Porque si nosotros somos fieles a las oportunidades se va a afectar nuestro futuro. Hay una oportunidad que está por llegar. Dios te está dando una oportunidad. Escuchar este mensaje es una oportunidad. ¿Cómo tienes que responder tú? Tienes que responder con fe. Tienes que responder con fidelidad. Entonces comprendemos que no solamente basta con ir a la iglesia con tener educación cristiana con el trabajo que nosotros hacemos en el hogar. Nuestros hijos tienen que empezar a escucharnos hablar de él. Los padres esperaron porque eso es lo que de ahí viene el Salmo. Viene diciendo que en ti confiaron nuestros padres y tú los libraste. Ellos esperaron y fueron librados. Clamaron y no fueron avergonzados porque Dios es Dios. Nosotros estamos aquí porque Dios es real. No estamos perdiendo el tiempo. Algo Dios se está edificando. Este Salmo es una composición cristocéntrica. Como muy pocos Salmos hablan tanto de Cristo. Y vemos de una forma intencional en este libro. En este pasaje en este capítulo cómo se conecta con las palabras que Jesús pronunció en la cruz. Nada de lo que nosotros vivimos le es indiferente a Él. Todo lo que nosotros hemos vivido y todo lo que vamos a vivir Él lo experimentó. Yo sé que el mensaje de hoy va a traer una transformación interna en algunas de las personas que están aquí en algunas de las personas que están escuchando y yo espero que el Espíritu Santo derrame mucha fe en usted. Jesús pronunció en la cruz el grito de la soledad. ¿Usted se ha sentido solo? Usted puede estar rodeado de mucha gente y sentirse solo. Usted puede ir a una mega church una iglesia gigante donde hay televisión radio magazine newspaper periódicos y sentirse solo. Vemos en este salmo como hay un clamor un rugido un grito a Dios y nosotros somos tan decentes en la presencia de Dios tan organizados estamos bien ubicados no vamos a mover los pies más allá de nuestra área yo compré este pedazo de parcela aquí no me puedo despeinar tenemos temor a que las personas nos vean vulnerables pero no nos hacemos vulnerables a Dios este es un mensaje para que nosotros no tengamos tanta precaución con los que están a nuestro alrededor y podamos adorar en libertad sin temor de quien nos está viendo sin temor de quien a quien vamos a incomodar voy a dejar de ser tan vulnerable a las personas y voy a ser vulnerable a Dios la palabra de Dios en Mateo 27 46 dice como a las tres de la tarde Jesús gritó con fuerza que significa Dios mío Dios mío porque me has desamparado ese era el grito de Dios el grito de la soledad un clamor a Dios o sea Jesús el Hijo de Dios 100% hombre 100% Dios se sentía abandonado por Él no te sientas mal Él se sintió así si te ha sentido así no necesitas liberación no necesitas que te metamos en una olla de aceite y hacer actos proféticos necesitas simplemente comprender la temporada que estás viviendo y entender que esa temporada también va a pasar Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado tiene que dejar de ser un estado de depresión y convertirse en un clamor estamos tan deprimidos porque Dios no nos responde porque nuestras oraciones no han sido contestadas porque no tenemos para la renta se van a llevar el carro me quedan cinco dólares en la billetera y qué va a pasar y entonces lloramos pero no hay un clamor nuestras lágrimas de depresión no van a conmover a Dios tiene que haber un clamor un clamor tienes que dejar de reprimirte internamente y expresar abiertamente la necesidad que tú tienes de Dios el Hijo de Dios está diciendo aquí Dios mío Dios mío por qué me has desamparado quiero decirles algo muy clave nosotros podemos sentirnos abandonados por Dios como que Dios se escondió de nosotros como que su ayuda está distante pero nosotros debemos mantenernos en fe y esa fe se tiene que convertir en una súplica pero la mayoría de las veces estamos viendo personas que están esperando la respuesta de Dios a través de una persona a través de un profeta a través del apóstol pero no queremos construir algo para que Dios nos responda el altar se levanta para poder escuchar la voz de Dios el propósito del altar es colocar una piedra por pacto de que la voz de Dios está sobre nosotros que tenemos acceso a su voz que no importa las circunstancias no importa lo que está pasando alrededor Dios está ahí no podemos pensar que las circunstancias significan el abandono de Dios porque entonces ¿dónde está nuestra fe? ¿tenemos fe o no tenemos fe? hacemos buenas canciones pero no tenemos fe nos sentimos bien en el tiempo de alabanza pero no tenemos fe nos sentimos bien las dos horitas que estamos en la iglesia mientras el pastor habla ¿por qué habla tan lindo? quiere decir que nuestra espiritualidad está sustentada en nuestra alma y no en nuestra fe tiene tiene que haber un lamento tiene que haber una confianza una certeza una fe tiene que haber una petición y tiene que haber una alabanza vemos claramente en este pasaje cómo se manifiesta la cruz cómo se manifiesta el callado de Jesús cómo se manifiesta la corona del rey debemos entonces adorar como si la respuesta a nuestro clamor ya se hubiera resuelto pastor yo voy a empezar a ser fiel con mis finanzas es que voy a recibir una herencia y cuando reciba mi herencia yo le prometo que voy a comenzar a vivir el principio de la generosidad pastor hoy me siento cansado hoy yo no me siento como para ir a la iglesia es que estoy en un proceso pero cuando el proceso termine yo voy a ir cuando el proceso termine yo voy a a adorar tenemos que vivir nuestra espiritualidad no en nuestra alma no en nuestra alma tenemos que tener convicción tenemos que aprender a adorar por nuestra liberación tenemos que adorar con la certeza que la respuesta de Dios ya está en camino y que el Señor quite de nosotros toda indiferencia porque adorar cuando todo está bien no es adoración por eso es que hay personas que se embriagan y se emborrachan porque por un instante se olvidan de las circunstancias entonces se ponen alborotados se ponen contentos eufóricos olvidan por un momento lo que está pasando con sus vidas pero cuando el efecto se va Dios mío Dios mío por qué me has abandonado Salmos 22 22 al 24 proclamaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación te alabaré alaben al señor los que le temen honren lo descendencia de jacob venérenlo descendencia de israel porque él no desprecia ni tienen poco el sufrimiento del pobre no esconde de él su rostro sino que lo escucha cuando él clama vemos aquí a David como alabaría a Dios en la congregación porque él entendió que su liberación había ocurrido en lo privado si su liberación fue en lo privado su alabanza era en lo público nosotros nos congregamos porque nuestra alabanza en público de lo que Dios ha hecho por nosotros de lo que está haciendo y de lo que va a hacer porque Dios está en el pasado está en el presente y está en el futuro Dios está en todos los tiempos él no tiene cronos él tiene kairos Dios interviene en nuestras vidas para liberarnos nosotros entonces ofrecemos alabanza pública por su ayuda hace algunas semanas empecé a orarle a Dios de una forma diferente y le empecé a aclamar y le pedí que derramara su bondad sobre mi vida usted ha orado eso yo no sé yo yo conozco al señor hace más de diez años pero yo nunca le había pedido que derramara su bondad sobre mi vida él ha sido bueno pero yo no le estaba pidiendo más bondad y yo siento que cosas empezaron a mí a cambiar cuando yo empecé a clamar por bondad clamen por bondad clamen por bondad porque cuando usted clame va a haber una liberación cuando usted clama para todos los adoradores ese clamor se va a convertir en una canción es como que hay una explosión el clamor se convierte en canción en una exaltación en un gozo en una liberación porque hemos tenido el triunfo entonces el sufrimiento nuestro debe ser una alabanza cuando nosotros sufrimos no es para dolernos en nuestra alma es nuestra alabanza en medio del dolor de las circunstancias que no nos agradan tenemos que comprender que nosotros no somos cualquier persona no somos cualquier cristiano nosotros somos hijos de Dios que en sus manos somos un instrumento para alabarlo nuestro dolor le va a causar a él alabanza y rechazamos el dolor y le estamos diciendo a Dios que buena guitarra que buen instrumento lo toco muy bien pero no te voy a alabar con él oramos para no sufrir pero cuando estamos sufriendo no aprovechamos esa plataforma como el único altar como una oportunidad que tenemos para alabar a Dios entonces este día mi misión es que usted se pueda identificar con el sacrificio de Jesús con su dolor con todo lo que él pasó el grito de la soledad él se sintió solo pero él clamó y el triunfo vino y cuando el triunfo viene viene el gozo en medio del sufrimiento no crea que ese es el final el sufrimiento te está anunciando que viene el gozo el salmo 22 25 al 27 nueva versión internacional dice tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea ante los que te temen cumpliré mis promesas comerán los pobres y se saciarán alabarán al señor quienes lo buscan que su corazón viva para siempre se acordarán del señor y se volverán a él todos los confines de la tierra ante él se postrarán todas las familias de las naciones vemos como se comienza a hablar aquí de ofrendas de entregar no no crea que estoy preparando el ambiente para recoger una ofrenda sabe en este tiempo cada vez menos van a necesitarse plataformas para pedir porque cuando la voz de dios ha venido sobre esta generación esa generación va a ser obediente y simplemente va a entregarle a dios lo que él le pida sin esperar a que el pastor lo diga a que el apóstol lo provoque no quiere decir que no podemos hablar que no pueda haber una instrucción o una educación pero no puede haber una mal intención no puede haber una manipulación vemos como alguien que ha sufrido entrega una ofrenda de gratitud porque en medio del sufrimiento se crea un compromiso con dios en el momento del conflicto se entrega una ofrenda de paz y cuando esa ofrenda de paz se propone en el momento que viene la respuesta de dios viene la obediencia y sobre ese altar nosotros entregamos lo que dios nos ha pedido la alabanza y la ofrenda siempre entonces estará muy relacionada el texto hebreo dice literalmente de ti será mi alabanza dios es el objeto como la fuente de la alabanza de su pueblo comerán los pobres está haciendo algo que yo encuentro muy similar en levítico 7 16 si el sacrificio tiene que ver con un voto o si se trata de una ofrenda voluntaria no sólo se comerá en el día que se ofrezca el sacrificio sino que podrá comerse el resto al día siguiente vemos donde el pueblo participa del gozo de la liberación porque ellos entonces pueden comer de la carne de la víctima del sacrificio todo ha sido quemado en el altar la sangre ha sido rociada y podemos ser invitados a el banquete no piense que estaba hablándole a vampiros pero aquí el salmista David cuando dice que su corazón viva para siempre está expresando el corazón de un anfitrión cuando hay una ofrenda de gratitud cuando el pueblo tiene una acción de gracias porque ha pasado del sufrimiento al gozo el anfitrión se para al frente de la congregación y dice viva su corazón para siempre lo dice así exactamente que su corazón viva para siempre está en medio de un servicio de acción de gracias y está diciendo Dios nos ha bendecido y esta es nuestra gratitud comemos del fruto de lo que Dios nos ha entregado porque nuestro sacrificio porque nuestro sufrimiento y nuestra fe nos mantuvo en el lugar correcto porque nuestra alabanza no se desvió por las circunstancias sino que nos mantuvimos rectos delante de Dios adorando por quien es Él no por lo que pasa a nuestro alrededor pastor conseguí novia estoy listo para entregar estoy muy feliz porque estar solo no es fácil usted no entiende usted tiene su esposa usted tiene sus hijos los hermanos lo aman pero yo estoy solo pero ya tengo novia ahora si estoy listo estoy listo para lo que sea pasa un tiempo pastor me dejó la novia yo no estoy listo para esto no estoy listo para esto es que si estuviera alguien conmigo yo estaría listo pero si estoy solo yo no voy a hacer esto y cuál es tu sacrificio que estás dispuesto a hacer hay que sacrificarse para obtener la recompensa de Dios porque Dios muchas veces endurece el corazón de otros para que nosotros nos acerquemos a él para que nosotros nos acerquemos a su propósito para que nosotros estemos en su perfecta voluntad el Señor por un tiempo endureció el corazón de mi esposa ella no estaba endemoniada Dios endureció su corazón porque como ella era mi ídolo como mi corazón estaba mal enfocado hacia ella Dios dijo no yo quiero tu corazón te voy a quitar lo que más te atrae te voy a quitar lo que todo te consume toda tu atención está sobre ella no estás dispuesto nada más que agradarle a ella o la mato o endurezco su corazón miró a Erika y dijo hay mucho propósito en ella voy a preservar su vida pero su corazón va a estar duro no va a haber amor para ti de un día para otro no me siento bien no quiero estar contigo siento rechazo por ti no me siento bien no quiero más no quiero más y todo lo que las mujeres dicen ese visaje palabra colombiana todo ese visaje te mereces alguien mejor pero para mí lo mejor es su merced pero Dios endurece el corazón muchas veces de otras personas para que nosotros nos podamos encontrar con él pero en medio del sufrimiento rechazamos el proceso de Dios no aceptamos el altar del sacrificio queremos el triunfo pero no queremos el sacrificio queremos la gloria pero no queremos la cruz queremos estar centrados en lugares celestiales pero no queremos morir a nosotros mismos queremos todas las luces del protocolo y todo lo que significa el ministerio pero no estamos dispuestos a ser santos queremos que todos nos escuchen pero no estamos dispuestos a escucharlo queremos que todos nos obedezcan pero no queremos obedecer este es un tiempo donde esta generación va a a despertar va a a poner su atención en Dios y se va a quitar toda idolatría que hay alrededor de nosotros en líderes espirituales en personas a nuestro alrededor en gente que nos influencia para vivir para nuestra libertad para que seamos felices y un mensaje motivacional que simplemente crea una expectativa incorrecta de lo que realmente es la espiritualidad y vivir comprometidos con Dios en medio del sufrimiento hay muchos hoy que van a salir de su depresión y van a tener y vivir su momento el grito de la soledad van a dejar de vivir en su interior y van a permitir que salga lo que los tiene atados detenidos sin esperanza porque después del sufrimiento en medio del altar viene el triunfo hay una generación que está buscando el gobierno de Dios si me acompaña a salmos 28 28 al 31 dice porque del señor es el reino el gobierna sobre las naciones festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra ante él se postrarán todos los que bajan al polvo los que no pueden conservar su vida la posteridad le servirá del señor se hablará a las generaciones futuras a un pueblo que aún no ha nacido se le dirá que Dios hizo justicia ¿sabe una cosa? hay un pueblo que está por nacer hay hijos en medio de nosotros que aún nuestros ojos no han visto y nosotros hoy estamos proclamando la justicia de Dios proclamando su verdad proclamando la realidad del cielo en medio de nosotros tiene que haber un clamor en medio de este lugar para que el reino de Dios se establezca para que su justicia se establezca para que podamos festejar y adorar porque dice que todos los prósperos todos los ricos no está hablando de cosas naturales está hablando de aquellos que han encontrado en él su máximo valor se puedan postrar puedan adorar puedan sacrificar porque la única forma de ganar nuestra vida no va a ser tratando de preservar lo que tenemos va a ser muriendo a todos nuestros anhelos entregando todos nuestros sueños rindiendo toda nuestra carne rindiendo nuestros pensamientos entregando todo lo que pesa en nuestros corazones y que toda amargura que haya en medio de nosotros se convierta como un sacrificio en medio del altar por eso es que estamos profetizando hoy por eso es que los sonidos están comenzando a profetizar aquí porque se está creando un ambiente en el cual nosotros entramos como hijos de Dios dispuestos a rendir dispuestos a sacrificar no importarán malas circunstancias cae el pelo de todo orgullo yo veo hay gente que está viendo hay gente que está aquí que su mayor problema ha sido el orgullo ha tenido orgullo con sus hijos ha tenido orgullo con su esposa ha tenido orgullo con sus hermanos ha tenido orgullo con los líderes espirituales ha tanto orgullo en ciertos corazones Dios quiere llevar ese orgullo que te ha detenido que te ha secado que no te permite vivir en la plenitud de Dios para que tú rindas en ese altar para que tú rindas en ese altar que tú le dices que te rindas Chica, paica, chica, teiri Chica, chica, paica, chica, teiri Un clamor, un clamor, un clamor Un grito Un lamento Invoca en este lugar el nombre del Señor Invoca su nombre Gime, gime, gime Toda emoción contenida Se deshace en la presencia de Dios Todo lo que estaba contenido Que aún provocó enfermedades En la presencia de Dios se libera Todo velo de incredulidad Toda apatía Toda tristeza Toda pereza Se cortan en la presencia de Dios Edificamos un altar aquí No con materiales de hombres No con palabras de hombres Se edifica un altar en medio de nosotros Con los materiales de Dios Con lo orgánico de Dios Con lo natural de Dios La provisión de Dios siempre estuvo allí Estás parado sobre su provisión Estás parado sobre su esperanza Hay un clamor aquí Hay un clamor aquí Hay un clamor aquí Clamamos por los que han de venir Clamamos por los que no están aquí Clamamos por los que duermen Clamamos por los que duermen Clamamos hoy Clamamos hoy Clamamos hoy Clamamos hoy Clamamos hoy Dispuestos a renunciar Dispuestos a rendir Dispuestos a morir Dispuestos a renunciar Renunciamos Renunciamos A la vanagloria Renunciamos A las apariencias Renunciamos A sueños personales To personal dreams We renounce Renunciamos A la comodidad We renounce The comfort Renunciamos A la incredulidad We renounce The unbelief Renunciamos A nuestra personalidad We renounce Our personality Queremos lo tuyo We want yours Queremos lo tuyo Queremos lo tuyo We want yours Se rompe Todo hechizo En este lugar Se rompe Todo hechizo Sobre esta generación Se rompe todo hechizo Sobre tu mente Se deshacen las obras de maldad Se deshacen las obras de maldad Toda oscuridad se va Toda oscuridad se va Toda oscuridad se va Hay un clamor aquí Hay un clamor aquí El vive, el vive, el vive El vive, el vive El vive, el vive, el vive Sina, Sina, Paracashim Sina, Paracashim Sina, Paracashim Tiene la respuesta de Dios 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 Alguien estaba orando por nueve meses Alguien le pidió a Dios nueve meses Alguien estaba esperando una respuesta en nueve meses Y dijo con fe Tú lo vas a hacer en el lapso de nueve meses Alguien le dijo a Dios en nueve meses Hay un rompimiento hoy Y en la respuesta de Dios No será en nueve meses No será en seis meses No es en tres meses La respuesta de Dios es hoy La respuesta de Dios es hoy La deuda está pagada La deuda está pagada La deuda está pagada Escucho la voz de Dios decir Tu deuda está pagada Tu deuda está pagada Tu deuda está pagada Comerán y adorarán Todos los poderosos de la tierra Dígalo conmigo hoy Comeré y adoraré Comeré y adoraré Comeré y adoraré Porque del sacrificio Hemos sido convidados por el Dios vivo Nos ha invitado el gran yo soy Nos está invitando Es una comelona Es un gran banquete Es un gran banquete Es un gran banquete Profetizamos este día A esta generación Hablamos al pueblo americano Despiértate Levántate Es el sonido de la novia Te está llamando la novia No más comodidad No más apariencia No más horarios No más programas No más confianza en ti mismo Es un llamado a ti Despiértate que estás dormido Despiértate que estás dormido Suena la trompeta Suena la trompeta El que está vivo te está llamando Profetizamos sobre esta nación Profetizamos sobre la iglesia En Estados Unidos Profetizamos sobre la iglesia Sal de tu lugar de comodidad Sal de tu lugar de confort Empieza a sacrificar Empieza a entregar Y se levanta Y se levanta Unos nuevos hijos Y se levanta Una generación Dispuesta a obedecer Dispuesta a sacrificar Dispuesta a entregar Hay una generación Que se está levantando Hay una generación Que está escuchando La voz de Dios Y está dispuesta a obedecer Está dispuesta a clamar Está dispuesta a tener fe ¿Está dispuesta a tener fe ¿Está dispuesta a tener fe? Suertemente Algunas cosas caerán Y va a causar sufrimiento Pero ese sufrimiento No es el final No te sientas abandonado No te sientas abandonado Porque el sufrimiento Será la señal De que la respuesta de Dios Al clamor Viene en forma de canción Porque Él vive Porque Él vive Porque Él está vivo Porque Él es alive Cati 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 Hay una palabra Que quiero compartir Y es la historia De María Que está derramando El perfume Delante de Jesús Y es una escena Después de que Lázaro Fue levantado A la muerte Y están teniendo Esta celebración Hay tres personajes Que quiero enfocarme En este pasaje Dice que Marta estaba sirviendo Lázaro estaba sentado En la mesa Y María Tenía un perfume Y iba a los pies de Jesús Creo que aquí hay un mensaje Donde nos podemos identificar Pero lo que quiero decir es Que Dios nos está llamando Desde la mesa A sus pies No solamente eso Pero cuando somos llamados A sus pies Estás llamado A dar lo que tienes María está dando Su perfume Que era caro Por muchos años Que era tan caro Como la ganancia De todo un año De salario Puedes decir Que ella dio Todo lo que tenía Para algo que parecía Tal vez no muy importante Pero sí era importante Para Jesús Yo siento como que Jesús está cruzando Una línea Y sentí esto La semana pasada Muy claramente En este pasaje En Apocalipsis Dice tú no eres Ni frío Ni caliente Pero eres tibio Pero quisiera que fueras Frío o caliente Hay una línea Que se está cruzando Donde Dios está diciendo En qué parte estás De qué lado estás ¿Estás dispuesto a darlo todo? ¿Estás dispuesto a entregarlo todo? ¿Estás dispuesto a entregarlo todo? ¿Estás dispuesto a entregarlo todo? Porque Dios nos está presentando esta pregunta Y Jesús dijo No hay ninguna persona Que no da su casa Escúchame en esto Que no está dispuesto a dar su casa Que no está dispuesto a dar su esposa Su familia Todo lo que tienen Por mí Para seguirme a mí Que yo no le daré el 100% El Jesús es quien te premia Aquellos que sacrifican Aquellos que rinden todo en el altar Tal vez tengas que sacrificar tus hijos Tu esposo Tu casa Tu herencia Tu herencia Esto es para alguien Tu herencia El Señor te va a mostrar Para que puedas tener entendimiento Que es una Inversión Tal vez no tienes dinero para invertir Y vas a invertir tiempo Y vas a invertir Lo que tú tienes Dios yo oro en este momento Que mientras que tú cruzas esta línea Que tú puedas atraernos al lugar correcto Tú eres Tú atraes nuestra atención Tú atraes nuestra atención Yo oro en este momento En toda esta ciudad En toda esta nación Que te empiezas a atraer la atención De tus hijos y tus hijas Que tú puedas mover su corazón Que tú puedas traer su corazón Que tú puedas darle ojos para ver Que tú puedas darle la valentía del león Para caminar en fe To give the year's wage De dar todo un año de salario To give what they have Dar todo lo que tienen Y dejarlo rendirlo a tus pies Y dejarlo rendirlo a tus pies Dejarlo en el altar Dejarlo en el altar Por eso yo pido En este movimiento Que en este movimiento Como un sacrificio vivo Living and pleasing to you Agradable y perfecto Father God That you will give us courage Courage Father Courage Lord Jesus To answer the call Lord Jesus No matter how high No matter how big No matter how much it costs We say yes 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 And a generation says yes Father God Are the answer yes Lord Jesus Yes Father God Yes Jesus We have nothing but you Father Estamos buscando por ti Padre We have nothing else but you No tenemos nada más sino a ti God pour out your fire Derrama de tu fuego Your fire Tu fuego Your fire Tu fuego Over every household In this city Sore cada casa En esta ciudad Father God Angelic visitations Una visitación Dreams Sueños Dreams Sueños Dreams Sueños Lord Jesus Will you visit this city Jesús visita esta ciudad Because I believe Father God Que yo creo Padre Que las ciudades más oscuras Tu luz va a resplandecer Una generación de adoradores Que vienen delante de ti Que vienen delante de ti Que salen de sus cuevas Que salen de sus cuevas Que salen de sus cuevas Y se levantan Y se despiertan Y el Señor está resplandeciendo Sobre ti Él te está llamando Su dedo te está señalando Y te está diciendo Te rendirías por mí ¿Te confiarías en mí? ¿Te confiarías en mí? ¿Confiarías en mí? Father we trust Señor Jesús Confiamos en ti Confiamos en ti No por vista Como Tomás No por vista Pero creemos Y confiamos Porque tú eres nuestro Padre Tú sabes cómo proveer Tú no estás preocupado Tú no estás preocupado Porque tú sabes el final Y si no está bien en este momento Es porque no es el final Yo declaro la bondad Sobre cada uno La bondad de Dios La bondad de Dios Pude ver Pude ver a un niño Que se acercaba a un anciano Cuando había ese acercamiento Ese niño decía He rendido mis sueños He rendido todo No tengo nada por rendir He rendido mis sueños Y mis propósitos Rendí mis propósitos en Cristo Lo he rendido todo Y yo vi a esa persona Sin esperanza Pero lo que más dolor Produjo en mi corazón Era saber Que estaba negando su origen Estaba negando su procedencia Él estaba diciéndole a Dios Mi propósito en Cristo También lo he rendido No solamente mis sueños No solamente mis sueños personales Sino los propósitos Y las obras Por las cuales tú me creaste Pero hay un clamor hoy En medio de nosotros Y en medio de la congregación Porque ese niño Que no quiere aceptar El llamado de Dios Hoy va a despertar A la realidad Hoy va a despertar A la obediencia Hoy va a despertar Al sacrificio Y está dispuesto a avanzar Y está dispuesto a cruzar Y está dispuesto a obedecer Y está dispuesto a decirle a Dios En mí aquí Envíame a mí En mí aquí Envíame a mí Sobre tu vida Yo declaro Y yo oro Que el propósito en Cristo Será cumplido De principio a fin De principio a fin Porque Él es el Alfa y el Omega Él es el Autor y Consumador Él es nuestra bandera y nuestra esperanza Y sobre nosotros And over us Está escrito una palabra There's a word that's written Victoria Victory Triumph Triumph Esperanza Hope Gloria Glory Alabanza Worship Regocijo Praise Adoración Worship Si usted le está creyendo a Dios Póngase en pie y levante sus manos If you're willing to believe in God Stand up and raise your hand Porque la liberación de Dios Because the deliverance of God Asombrado como trompeta Has sounded at a good trumpet Because the word of God Es viva Is alive En real And He's real Propetizamos And we prophesize Propetizamos And we prophesize Y no callamos tu voz And we don't quiet your voice La amplificamos We invoke your voice And we proclaim it In the midst of us And we prophesize And we prophesize And we prophesize We prophesy Propetizamos 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 Dios está esperando por ti God is waiting for you God is waiting for you The time has come The time has come Because He's alive Because He's alive Because He's alive And He lives And He's real He lives and He reigns Y presentamos el vivo And we present the alive one A esta generación To this generation Nos apartamos nosotros We move aside Para que se vea Él So that He can come Nos apartamos nosotros We step aside Para que Él tome su lugar So that He can take His place Nos apartamos nosotros And we remove ourselves Para que Él pueda pastorear So that He can pastor Nos apartamos And we remove ourselves Y simplemente adoramos And simply worship A una sola voz And in one voice Al único que es digno To the one who's worthy De nuestra alabanza Of our worship Y nuestra adoración And our praise Y nuestra adoración 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 Gracias por ver el video.